Terremoto 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 El gigante de la zona oriente Terremoto El gigante de la zona oriente Terremoto En la voz y conducción Gerardo Ríos En la voz y conducción Gerardo Ríos Terremoto 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 es presencia Es audio, iluminación y video Terremoto Es presencia Es audio, iluminación y video El gigante de la zona oriente Terremoto El gigante de la zona oriente Terremoto 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 En la voz y conducción Gerardo Ríos